en el vídeo de hoy vamos a intentar enseñarte a hacer dos instrumentos caseros que nos pueden venir muy bien para la incubación para nuestra incubadora casera el primero de ellos ya que muchos de vosotros no tenéis la posibilidad de conseguir un medidor de humedad vamos a deciros cómo hacer un hidrómetro casero para medir la humedad con dos termómetros algunas cosillas más pero sobre todo con dos termómetros ya que según me comentáis tenéis más facilidad para conseguir termómetros que no medidores de humedad es un dispositivo que nos puede ayudar a tener una referencia aproximada de si la humedad que estamos utilizando en la incubación es buena o no y lo otro es un ovoscopio casero muchos tenéis la posibilidad de utilizar en vuestro teléfono móvil en modo linterna para hacer vuestras ovoscopias y la verdad que nosotros también lo solemos hacer y da buenos resultados pero si queréis algo más específico que nos permite ver todavía mejor si cabe el interior del huevo aquí un compañero del canal ya hace tiempo nos explicó cómo hacer un ovoscopio paso a paso y también te lo compartimos en el día de hoy comenzar a construir nuestro hidrómetro casero con estos dos termómetros son los que nos van a servir sí sí dos termómetros para calcular la humedad a grosso modo si tenemos una humedad elevada o por el contrario tenemos una humedad muy baja tenemos que buscar dos termómetros de este tipo y hay que dejarlos en el exterior para intentar ver que marcan la misma temperatura que aunque no sean iguales pues si dejándolos en el exterior juntos en un lugar comprobemos que marcan la misma temperatura en este caso hemos escogido estos dos termómetros los hemos dejado un tiempo en el exterior y han marcado la misma temperatura lo que ocurre que ahora al moverlo de un sitio para otro está claro que siempre alguno es más rápido que el otro y mientras que no se estabilizan pues no se puede coger una lectura fiable pero ya te digo estos dos son con los cuales vamos a comenzar la construcción de nuestro hidrómetro o si no llamarlo hidrómetro casero por lo menos si nos va a servir para tener una referencia de si en nuestra incubadora tenemos poca o mucha humedad que ya es un paso importante tener esa idea esa referencia a la hora de incubar si no tenemos un hidrómetro de verdad y otra cosa que nos hace falta es un brick de cualquier tipo ya veréis la utilidad que le vamos a dar a este brick en este proyecto y ya después un poquito de algodón y también un poquito de cinta en este caso la que teníamos a mano cinta transparente para que podamos ver después la lectura de los dos termómetros ahora visto los componentes visto todo lo necesario para hacer nuestro hidrómetro casero poquito a poco iremos dando sentido a todas estas cosas que te hemos presentado empezamos por uno de los dos termómetros vamos a coger este y con el algodón vamos a realizarlo por la parte de abajo y vamos a sellarlo con la cinta después dejaremos esta larga cola de algodón que explicaremos para qué sirve quedaría de esta forma que veis la punta llega hasta aquí bien tapada con el algodón este sería aquí apretando lo bien fuerte pero con mucho cuidado porque estos termómetros suelen ser muy frágiles esta sería la primera parte del montaje ahora cogeremos esta caja el brick y le haremos un agujero más o menos a esta altura vale a esta altura le haremos un agujero por el cual pasaremos esa cola de algodón que le hemos hecho a nuestro termómetro aquí está un diámetro pequeño del tamaño de un lápiz aproximadamente con eso será suficiente para lo que vamos a hacer y no es otra cosa que coger este algodón lo apretamos un poquito y lo vamos a meter dentro del brick dejaremos pues la punta del termómetro justo a la altura del agujero mira así es como tiene que quedar veis ya tenemos nuestro primer termómetro metido el algodón por el orificio y toda la base rodeada con ese mismo algodón vale ahora vamos a fijar este termo termómetro y el otro los dos a la caja de cartón los pondremos así uno al lado del otro uno que recibirá el agua a través del algodón y el otro que estará simplemente a su lado y así tal como están para que estéticamente queden bien lo sujetaremos con el precinto a la caja para que no se nos mueva ahí los tenéis ya veis cómo queda el montaje sobre la caja uno que está conectado directamente al interior mediante ese algodón en la base y el otro que directamente está puesto al lado pero captando la temperatura ambiente sin más como veis ahí está el tetra brick y ahora procederemos a echarle aproximadamente un vaso de agua lo justo como para que la base de este termómetro de la derecha esté siempre humedad ahora vamos a coger un pequeño vasito de agua y vamos a echarle en el interior para que ahora el algodón se vaya empapando y vaya mojando la base de nuestro termómetro el más finito el de la derecha y una vez llegados a este punto aquí tenemos los dos termómetros que ya poco a poco van marcando diferentes ahora mismo tenemos aquí este termómetro que está con la base ya mojada chorreando mediante el algodón y tenemos este a temperatura ambiente que marca sobre los 30 grados ahora mismo este termómetro sigue bajando está en 25 y ya hay una diferencia de 5 grados de temperatura ahora vamos a explicar rápidamente cómo saber con este hidrómetro casero qué humedad tenemos en el interior de nuestra incubadora cuando estemos incubando si están iguales si marcan los dos la misma temperatura es que tenemos en torno al cien por cien de humedad cuanta mayor sea la diferencia quiere decir que tenemos un ambiente seco que tenemos poca humedad de incubación cuando ya probemos pues el máximo y el mínimo que para eso tenemos formas de hacerlo pues ya podremos digamos calcular un poquito más qué porcentaje de humedad tenemos en nuestras incubaciones fijaros para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando ahora mismo tenemos una temperatura en el exterior de 34 con 7 grados centígrados nuestro termómetro aquí en el brick de exterior lo hemos sacado hace poco para grabar este vídeo va por los 30 grados todavía tendría que subir casi 5 grados de temperatura más quiere decir que posiblemente el otro el que está con el algodón no sólo no suba sino que siga bajando aún más a medida que vaya entrando en esa temperatura de funcionamiento y es que aquí estamos en pleno verano y fijaros el contraste de la temperatura que tenemos ahora ya cayendo la tarde que está ya oscureciendo y fijaros el 30% nada más de humedad relativa que tenemos nosotros porque podemos tener la referencia de este termohigrómetro pero ya digo que este sistema funciona funciona a la perfección y por lo menos nos puede dar una idea perfecta de si el ambiente es demasiado húmedo o si es demasiado seco buscamos ahí una diferencia que no sea muy grande entre los dos termómetros y podemos decir que mejor que meter recipientes de agua al cálculo en la incubadora seguro que va a ser llegamos a esta conclusión porque muchos de vosotros nos comentáis que tenéis muchas dificultades para conseguir lo que son hidrómetros para comprarlos ya sean porque no hay por ahí cerca o por el tema económico es más fácil casi todos tenéis facilidad de conseguir termómetros de ahí que hemos optado por esta opción dos tapones 260 un tubo de 50 o 60 60 2 60 40 si hubiera sido 160 no lo tenemos con una bombilla de uno 60 vatios 40 en la que tenía por casa un casquete y el cable con esto vamos a hacer un ovoscopio esto es un recorte que esto no va a costar nada el aluminio el casquete va a costar unos 60 céntimos y esto vaya que va a ser dos euros porque es materia completamente reciclado pongamos dos 60 con una bombilla bueno pues lo voy a mecanizar lo voy a preparar porque esto tengo que cortarlo una cara para poder dejar hueco a meter la bombilla y voy pasando fotos vaya haré fotos de cómo se hace y ya una vez que lo tenga hecho por el vídeo explicándolo vale aquí usaremos haremos un bujero grande y con diferentes tapones para usar huevos de gallina pavo o perdido y claro ya esto irá en función de más o menos y en función de eso pudiéramos cambiando el tapón para que el huevo no se cuere poderlo vivir bueno pues ya tenemos los tubos los he cortado he quitado el centro para poder meter la bombilla por claro si hubiera encontrado uno de 80 por 80 pues no hubiera que tocarlo pero vaya a temparme y poner unos tornillos a lo largo el cable hemos usado un cable de un electrodoméstico estropeado que yo me gusta cortarlo y guardarlo porque tiene su clavilla ahora en el tapón hemos metido el otro perfil que es de 60 por 60 y entre encaja no lo tenemos que pegar si lo hubiéramos encontrado más chico por los patanaces y aquí lo tenemos metido la base de la bombilla y aquí en el otro tapón el que va arriba hemos hecho un bujero para el tamaño del huevo de gallina este bien podemos coger y hacer una galletita más gorda con un agujero más chico para que nos tape esto nos encaje y poder por ejemplo poner de codos nidos de perdiz o palomas ya en el caso que uno lo use y aquí por la bombilla que yo tenía por ahí era de unos 40 vatios o lo voy a montar vaya a montarlo es poner el casquete me aporta el vídeo porque es trabajado hacerlo con una mano y grabar y vamos introduciendo eso no tiene más el montaje quedaría de esta forma ya puesto el interior de la bombilla que ha separado queda del huevo unos 5 centímetros más no y montamos la tapita ahora voy a encender para que se vea como se ilumina esto es bastante sencillo como enchufar la red eléctrica lo que pasa que yo le montaré la incubadora y llevo una tecla ya está encendido ahora voy a hacer la prueba con un huevo para que veáis como va bueno pues vamos a poner huevo aquí tal cual con la luz para acá con la luz encendida ya estamos viendo que se ilumina bien aquí está con la luz para acá y vaya que aquí tranquilamente podemos ver si se ve a lo mejor se ve un poco más con más iluminación por el tema de la cámara del móvil que no es muy allá pero vaya que es ambas y podemos ver si desarrolla tampoco coge una temperatura muy grande creo que este vídeo te puede servir de ayuda sobre todo en el apartado del medidor de humedad utilizando estos dos termómetros aquí para las personas que no pueden tener una referencia fiable en cuanto a la humedad se refiere y que ya sabemos lo importante que es la humedad relativa en la incubación pues con este instrumento casero ahí tenéis una buena idea y lo otro pues ya de paso aquí tenéis el ovoscopio casero para los que sean más manitas o para los que quieran ver algunas ideas a la hora de realizar su propio ovoscopio casero pues hemos querido unir esta idea a la del medidor de humedad para hacer un vídeo pues bueno algo más completo algo que te pueda venir bien que te pueda ser de utilidad por hoy nada más os espero en el siguiente vídeo